Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy día estamos viernes 22 de julio. Espero que tengan un bonito fin de semana. Bueno, preciosos, en el video de hoy van a ver la última parte o la segunda parte en sí del viaje a Cheshme y a Lachati. Entonces, en esta oportunidad van a ver cómo entrar un poquito al mar, van a ver más islas, van a ver la ciudad de Lachati. Les he firmado la otra parte que no han visto, la parte que no conocen, para que ustedes conozcan lo bonito que es. Y amigos, el título que ven es porque les voy a contar. Yo me puse mal. ¿Se acuerdan que les dije que me había sentido mal, que estaba a borde de vomitar porque me había mareado? También es porque yo me pedí una bebida dentro de este barco. Y me pedí un mojito, amigos, pero al final ese mojito no era mojito, era una bebida bien dulce que no tenía nada de parecido al mojito. No tenía hierbabuena, no tenía nada, amigos. Y me han vendido gato por liebre, como se dice en Perú. No sé en qué países más se dice eso. Pero es una expresión, amigos. Es como que quieres comprar algo y te dan otra cosa, ¿no? Por vender, así se dice. Entonces, creo que esa bebida me ha hecho sentir mal casi todo el viaje, amigos. Pues bueno, al final, casi en la noche, cuando nos sentamos para cenar en Alachati, comí algo, me sentí un poco mejor y luego nos regresamos ahí. Mira, así que eso fue todo en el tour. Luego les estoy mostrando un poquito de lo que hemos estado haciendo con Belalucía acá en la casa, que ha comido unas donas. Luego mi salida a este lugar de Mexican Pub, que se ha abierto aquí en Mabicheir. Les voy a explicar. Este es un lugar nuevo y justo fuimos el día de la inauguración. Entonces estuvimos con las amigas latinas, que por ahí les he puesto un poquitito de lo que hemos tomado o comido. Y pues bueno, precisas, así que espero que les guste el video de hoy. Amigos, hemos bajado en una pequeña playa en una isla. Les voy a dejar por acá abajo el nombre porque la verdad es que no lo sé. Y está hermoso el color del mar. Amigos, me voy a meter, voy a pedir a alguien que me filme, que me haga mis fotos. Por ahí arriba ya me han hecho mis videos, mis fotos, las chicas. Entonces me he venido primerita porque estoy aprovechando que no hay nadie, que está vacío. Miren. 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 Preciosas, acabamos de llegar a Chech, amigos, al final ya no les he podido mostrarles, casi nada porque me he vuelto a marear, no sé, amigos, me he pedido un cóctel, como han visto, yo le dije un mojito al chico y no sé qué me dio, me he mareado, bien feo, amigos, entonces al final me he tenido que bajar, sentarme, cambiarme la ropa y ahorita estamos esperando, vean, que estoy con los del grupo, estamos esperando el bus para que nos lleve, creo que a Lachati, vamos a estar dos horas por ahí y luego ahí, entonces así se acaba nuestro viaje, espero que les haya gustado, hasta el momento, pero seguimos, seguimos continuando. Chau! Chau! No les he mostrado, vean, he sacado solo mi billetera, mi sombrero y nada más, ya me he cambiado de vestido en el barco, este, saben qué, me sigo sintiendo un poco mal, no sé, creo que es por lo de los mareos y ahorita necesito comer algo, como una cena porque ya van a ser las 7 de la noche. Vean eso, vean eso, qué preciosura, vean esa cosita para ver a Lucía, amigos, me encanta, es un pareo, qué hermoso, voy a preguntar cuánto está, vean por acá hay bastantes gorras. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no viene con ensalada y arroz entonces más una coca cola amigos, porque la verdad es que en el bote nos han dado comida no les he mostrado, pero casi me comí nada les decía que no me sentía muy bien, entonces he estado bien mareada amigos, y más esa bebida que me pedí, peor, porque estaba muy dulce, me ha chocado el barco se movía bastante entonces ha sido un viaje como que más o menos no voy a decirles que ha sido un buen viaje, porque no, he subido a otros barcos más bonitos, como el que han visto con mi mamá y con Belalucía, el de Marmaris que había espacio hasta para caminar pero en este barco, Dios mío no, entonces lo más que he podido les he filmado, preciosa ahora estoy esperando mi comida después de esto, a las 8 y 20 ahorita es las 7 y 40 a las 8 y 20 tenemos que ir a, tenemos que ir encontrarnos con la señorita del bus y nos regresamos ahí, mira, así que eso fue todo por mi viaje, espero que les guste ah, hola preciosas vean, 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 vean vean esto que nos ha llegado a Belalucía y a mí, bueno, es para Belalucía amigos, porque yo no como donas, le llego en la tarde y, ay, espera quiero volver esto para mostrarle ahora sí y vean, son unas donas en la tarde Belalucía se comió esta hasta un poco más de la mitad luego tiene esta que es glaseada ay, no sé, amigos yo no sé nada de donas sé que esta es como que la clásica, creo entonces, ahora quiere comer uno para cenar ya ha cenado la comida normal un poquitito pero quiere comer esto con leche ¿cuál quieres comer ahora? este el amarillo ajá vamos a comer el amarillo le voy a dar el amarillo a ver ¿me enviaste? me hola amigos, vean mis mi taco que se llama tacorech es con cocorech me encanta son pequeñitos vean son tamaños de mi mano de paso les muestro mis uñitas entonces ahora voy a comer delicioso bueno amigos muchas gracias si han llegado a esta parte del video por favor no olviden de dejarme su like de comentar y de compartir y ya nos vemos en nuestro siguiente video